Y aunque digan que soy bandolero, ¿dónde va y dónde voy? Voy certero. Y aunque digan que soy bandolero, ¿dónde va y dónde voy? Voy certero. Bando, bando, bandolero, ando con mi bando caminando por el quiero. No meto la mano, meto brazo entero. Y si quieres problema, aquí le echo el aguacero. Andamos certeros pa' todos lados. La máscara y los guantes, estoy al otro lado. Fumando very high, ya veo nublado. Digo, dime, dime, ¿cuándo estáis paqueado? Yeah, yo me la he vivido con todos los míos. Nunca andamos dormíos, siempre he metido el lío. Voy a seguir con mi tumbao' y mi ojo colorao'. Y aunque digan lo que digan, estoy haciendo money pa' todos lados. Dime, ¿los quiero? Andamos red y siempre en el área. Muchos que quieren ser como yo, pero no da la talla. Directo de los pillayas, películas, arronabias. Andamos en las poblaciones, puro hermano, ni uno falla. Y aunque digan que yo soy un mandolero. Me queden acá en Chile, también en el extranjero. Porque así como soy, siempre leal y verdadero. Se ando metido el lío a to' con mis compañeros. Yo soy una pura línea, no un camarillo. Dime para que apagarte el brillo. Ando rente un bindi sencillo, pero siempre buscando el lío. Yo soy una pura línea, no un camarillo. Dime para que apagarte el brillo. Ando rente un bindi sencillo, pero siempre buscando el lío. No me digan que soy un mandolero donde voy. Le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy. Sonamos en la calle y en los quillayes. Le damos con mi glo al que me falle. Andamos la jugada bajando a la calle. Más Dios de corazón siempre en la calle. Cuando olero, andamos certeros. Joder, mi compañero. En Mercedes y los hierro. Cuando olero, andamos certeros. Joder, mi compañero. En Mercedes y los hierro. Siempre le voy certero. Somos puros hermanos, por lo mío me atimuero. Ando en la callosa con compañeros. Diosito me cuida siempre por el mundo entero. Peligroso ando con mi glock. Por la yeca me prendo un lón. Con mi hermano más en el dos. Tiene el bando, ando bandolero como don. Yeah. Soy un bandolero. La calle me llama. Ando en los quillayes y los menores en Alta Gama. Soy un bandolero. La calle me llama. Ando en los quillayes y los menores en Alta Gama. Que digan que soy bandolero. ¿Dónde va y dónde voy? Voy certero. Y aunque digan que soy bandolero. ¿Dónde va y dónde voy? Voy certero. Bandolero. Lo más si ustedes pasan las rayas. Yo ando con los mantriles. Que en la calle nunca falla. Dos puestos con los míos. Por la cola. Por la sala. La pistola usted la saca. Pero nunca la dispara. Y si llego pa' la uno. Me esperan todos los mantriles. No camino con los pollos. Ni con trapos. Ni con giles. La Bitado. Veo con el camino. Los que siempre me ven dicen mucho. Tiran la pena pero no saben lo que dicen. Exacto. Registramos por dejar las cicatrices. No Two puestos. Si quieres guerra que avisen. Y si vienes todos tus piños. Es normal que yo los puse. Todos saben quiénes somos, por eso empiezan a irse. exacto. 觀眾 registramos por dejar las cicatrices. No me rate tantos pochos. Si quieres guerra que avisen. Y si vienes todos tus piños. Es normal que yo los puse. Todos saben quiénes somos, por eso empiezan a irse. Me tiran misiones y me pillan yo no lloro Siempre foca choro con ronano a coro En la calle sueno, sé que soy chileno Con un corte italiano, italiano hasta loro Algunos siento tiempo pero no la van Llegan instalados a ver lo que dan Algunos se quedan, otros cielo van Abrazos pa'l cielo pa' los que no están Madre, tú sabes que todo lo que hago Es para ayudarte a ti en la casa Para que tú y mami anden de la ficha Y nunca los vean pa' la masa Madre, tú sabes que todo lo que hago Es para ayudarte a ti en la casa Para que tú y mami anden de la ficha Y nunca los vean pa' la masa Soy pelo choco y ando ready pa' to' lao Un pantolero bendecido Un pantolero cero atao Por el agua la amarillo Toda aquel que lo ha doblado Ahora me buscan todo Porque estoy ready pegado Soy pelo choco y ando ready pa' to' lao Un pantolero bendecido Un pantolero cero atao A mí me cuida la cual da milos con tambores Andamos en el área con todos los menores Mis compañeros controlan sectores Y con los peligrosos con los roedores Hoy está Dieran el menor puro antisociales, manda Pierito Oreja, dímelo Pacholo, dímelo Mati Rojo, dímelo Basti, lo que yo hay presente Dímelo Jairo Vera, en la calle puro hermano Dímelo José Lion, dímelo José Lion, Pierito Oreja, Dilan el menor José Lion, ey, dímelo Pacholo, en los controles, chino Dilan, los nae con los nae, el que sabe, sabe y el que no, no sabe na, vos sabe que matamos aquí a tu al lado, la satanita Ey, 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 este es Jairo Venda Dímelo Salina, hay Pusiti en la casa Quiligura, dímelo Shuki, dímelo Shoka Estamos activos, haciendo ruidos Dímelo Billoco, dímelo Basti, lo no, ma Dilan el menor, la colo, la zara Dímelo primo, huevón por siempre Camilo por siempre Dímelo Gringuito, Iván, dímelo Matiá Vos sé que no me nombraste, vía Jairo, Jairo